Wop 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 Es que se hizo rapear estamos en la segunda Es normal que el alto ahora más profundo ya lo hunda En el de mi hermano que te comiste la narizona La más gata de la zona Que déjate que la te haga comida allá atrás Por eso te digo que ahora yo vengo a raza Te pensás que no te vimos Solamente vos nos vimos pero de ronda no pasás vos te vas el Dn skate viene con esto entera No pasa nada, yo te gano, no necesito de alta altura No pasa nada, que viene el pibe de la nueva era Que supera, este que me mira para abajo Solamente que te digo que ahora me relajo De verdad que tiene que este rap necesita Tener rap y dejarla escrita Y así te viene, si me tienes un collar Solamente que te digo que tengo un flow fenomenal Te vengo a largar acá Ok, 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 ok Ey, mira, te parto en la instrumental A la altura de este mismo fracaso mental Habla de altura para ganarme Me siento acá, que te gano igual Niña, ya que pasa, prima que repasa Cada vez que rimos enseguida mando pa' tu casa Porque en realidad te digo, y ahora te sepas Vos sos Santa Fe, pero la fe no te da Para venir a ganarme, solamente que ahora Mi rima enseguida impacta como locomotora Porque en realidad yo no soy un huente Este le falta esperanza, para ganarme tiene que verme verde Entonces viste, como ahora te perdiste Cada vez que tiro rima enseguida, ya te la cerca Yo me comí a la narigona Es mi novia, hermano, hijo, te comé la que me cuelga Así te vas a ir, mi mano va a fluir Cada vez que tiro rima enseguida, va a divertir Por el Mica la narigona Ok, 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 ok Va, 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 va Te tiro la rima enseguida, mi hermano Te digo que soy demente Cada vez que te tiro la rima enseguida Demuestro que soy oponente Dice del lápiz y de las escritas Te no imita porque la escrita la tengo El papel en mi mente Ahí se me traba, mi rima que ya te acaba Cada vez que te tiro la rima te destroza Me habla que yo me comía A mi novia y vos puto de mierda Te la comí a la rapera orgullosa Entonces yo te la comí de Santa Fe Mi hermano enseguida te manda a tomar café Solamente mi hermano te dirá persevera Le fue a pedir pan carrer y rebotó Porque es tortillera Mi rima te la bardeaba Mi rima que se está seguido te digo te quemas Como llamas solamente te tengo mi rima Te quita te tiras de león el tram Rodillate porque estás en frente de un gitán Así te pones Oh shit Oh shit Dale marciano Dale guapo Ok Va tirando la rima por eso te digo Que ahora lo hace por fácil No puede lanzarlo como yo lo hago Por eso te da pero de envase Entendé mis hermano que este no es capaz Dice tortillera pero te la chamuyaba En el pase Es así tu mina que yo le pego al corte No pasa nada que nada sirvieron tus sacotes Es verdad vos no vas a tener un regalo Vos sos de santo temer Así que por favor tomate el palo No puede entender que viene con la estructura Que se grande Dice por eso que no está a mi altura Pero si dice que está en el cielo Pero yo lo mato porque rapero Yo ser anhelo Alguien me trabe Pero sabe que yo igual sigo Tranquilamente sabe que yo ni me persigo Que batí de la rapera orgullosa Orgullosamente estoy malagradecido Porque ni el pedo que me la como Es mi amiga Solamente que te digo Que hermosos La batalla contra ella Bueno el K de 3 2 1 Pasa de la rapera orgullosa